Sabemos que un accidente puede ser devastador. Obtener la compensación justa que usted merece es de vital importancia. Tenía miedo de pedir ayuda por falta de papeles, pero aún así la firma Domínguez me ayudó. Llegaron al hospital y pronto me trasladaron a uno mejor. Me consiguieron los mejores médicos y gané más de 2 millones de dólares. Si no ganan, no cobran. La llamada es gratis. No tiene nada que perder. Llámenos. Después de un accidente, 807-7 es. ¡Gracias!